¿Qué considera necesario para que un estudiante de Ciencias de la Comunicación acceda al mercado laboral? Lo primero es que tenga una buena ortografía y una buena redacción, lo cual pareciera que ya debiera estar solucionado desde el nivel primaria, secundaria, pero no es así. Entonces, lo primero que tiene que hacer es corregir esa carencia que tiene, digamos, heredada de lo anterior, de su trayectoria anterior. Después de eso tiene que tener una amplia cultura, que eso no tiene que ver buen cine, o ir a conciertos de buena música, en fin, tiene que ser cultivado, ¿no? Y tal vez a ver quiénes son los principales artistas de este país, y no, digamos, esta cuestión, quiero decirlo, no proviene, digamos, de la televisión comercial, hay que cultivarla, hay que hacerlo, también tiene que tener un pensamiento crítico y tiene que tener una actitud crítica hacia todo tipo de discurso. En ese sentido, ¿considera que hay elementos que pudieran aportar más allá de los planes de estudios que tenemos para justamente lograr esta formación que nos indica? Es decir, ¿qué elementos considera que podríamos incluir como parte de nuestra formación? Bueno, lo primero sería salir como de esta costumbre de estar viendo el celular, ¿no? Y si no pueden hacer eso, suscribirse a los medios de comunicación en Facebook para que por lo menos les traigan como información buena, ¿no? Eso es algo que se hace en el periodismo todo el tiempo. Tienes que estar en la noticia del último día, que si llegamos a clase, ya sepas lo que pasó esa mañana y toda la tarde de ayer, ¿no? Entonces, y no ser pueblerino, digamos, o sea, tienes que estar suscrito al Washington Post, tienes que estar suscrito al New York Times, que tienen sus textos en español, ¿no? Mejor si sabes, si puedes leer en inglés, tienes que estar suscrito al país, ¿no? Entonces, como hay esos medios internacionales, a The Guardian, que también, ¿no? Que también es importante, entonces eso va a ir afinando tu concepto general del mundo, ¿no? Y por otra parte, sí, como que sería recomendable que te salgas, digamos, de esta cultura del espectáculo y que incluye, por supuesto, el fútbol al nivel que se transmite aquí y conocer, por ejemplo, de todos los deportes, ¿no? O sea, que no sea esta cultura unívoca que te dan los medios comerciales, ¿no? Entonces, sí hay como... No, no, no te va a dar todo la universidad, ese es un error. O sea, tú te tienes que cultivar. Hay un informe, ahora que mencionaba justamente este aspecto de las carencias, que es el informe de la OCDE del 2019, que justamente menciona estas carencias en cuanto a pensamiento extracto, comprensión de lectura, pero tiene un apartado donde indica que, o consideran que los planes de estudio de las universidades o de las instituciones de educación superior están alejadas de las demandas laborales o de lo que se necesita para el campo laboral. No sería nuestro caso. ¿Cuál sería su opinión? No sería nuestro caso, mira, haciendo una revisión del modelo... Digo, o sea, no absolutamente, ¿no? Por supuesto que todos los planes de estudios tienen áreas de oportunidad, pero el modelo dual del Instituto Rosario Castellanos tiene que ver con un acercamiento muy profundo y desde el principio a las habilidades que se requieren en el trabajo. Y para que no quepa duda de que eso queremos, a partir del séptimo semestre van a ser estancias laborales, no servicios sociales, estancias laborales, para acabar de afinar sus... Es todo este... Estos conocimientos del modelo dual, que tiene que ver además con la solución del problema prototípico, porque la solución del problema prototípico te va a generar muchas habilidades que no te generan otros planes de estudio, que son enciclopédicos. El estudio es bastante práctico, ¿no? Entonces, sin decirte que, digamos, que en términos absolutos lo vamos a lograr, sí está estructurado para que no sea así. Entiendo. Ah, bueno, existen otras opciones académicas de mayor prestigio, entre comillas, porque tienen mayor arreglo en cantidad de años. ¿Considera que...? Si la UNAM no. Correcto. Bueno, pero por ejemplo... Porque es muy viejo. Sí, claro. El programa es muy viejo y no lo ve nueva. Entonces, es muy teórico en ese sentido. Diría que la UAM se acerca. Yo estoy totalmente autorizada para hablar de un tecnológico de Monterrey, porque trabajé ahí. Y puedo decir que esto... Que se pasaron. O sea, que les quitaron tantas teorías que, por ejemplo, es difícil que tengan el pensamiento crítico, aunque puedan editar muy bien un video, o sea, esta parte como tecnológica está muy bien. Pero al haber reducido tan drásticamente todas las materias de teoría, pues sí es un faltante muy grande que así dejaron los planes de estudio de allá, ¿no? Bueno, no conozco bien el de la Iberoamericana, pero es una ventaja que tengan su propistación de radio, ¿no? Sí. Es una gran ventaja. Y, bueno, por último, no sé si hay algo más que quisiera agregar, doctora, o algo más que quisiera comunicarle a los chicos que justamente están estudiando ciencias de la comunicación. Bueno, mi experiencia, mi experiencia personal, yo empecé a trabajar en periodismo desde el cuarto semestre de la carrera. Entonces yo no puedo hacer una distinción de qué aprendí en mis trabajos y qué aprendí y mi trayectoria fue continua y qué aprendí en la escuela. Pero es muy cierto que las bases universitarias no las puedes obtener en la vida diaria. O sea, esa te la da la universidad sí o sí. Y son de gran utilidad para la proyección de una carrera de largo plazo, porque esto no crees que te van a dar el mejor trabajo así, luego, luego, saliendo de aquí, ¿no? Ni saliendo de la UNAM, ni saliendo así, ¿no? Ni de la WAN, ni nada. O sea, así tienes que hacer como trincheras, ¿no? Mi experiencia personal, yo hoy tuve siete años de malos trabajos, pero esos siete años me dieron un gran impulso y mi formación universitaria también. Entonces, yo creo que es un error considerar que la universidad te va a dar todo. Tú te construyes, tú construyes tu trayectoria. Entonces, digamos, que más nos encanta esa experiencia personal de que yo estudié... O sea, trabajé y estudié, pero trabajé en mi área, ¿no? Eso fue una gran ventaja. No obtuve cualquier trabajo. Mi primer trabajo fue reportera. Entonces, ese esquema que se aproxima a lo que hacemos aquí, bueno, al menos en mi experiencia, es muy virtuoso. Y las prácticas laborales, las hubiera querido tener yo, son un gran punto. Yo siempre recomendaba a los alumnos de la UNAM, empiecen a trabajar en comunicación antes. Para que tuvieran eso, antes de salir. Para que todos los regaños y todas las cosas que les salgan mal, ustedes las soporten como estudiantes. Bueno, aquí no es necesario. Institucionalmente es así. Doctora, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Un placer que nos haya regalado estos minutos. Y bueno, le quiero agradecer. Hasta luego, muchas gracias.